Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Foodcrack y en esta oportunidad voy a hacer un vídeo de reacción al once ideal del 2021 votado por ustedes, votado por los suscriptores, si obviamente siguen el canal y están atentos a la comunidad, por eso es muy importante siempre estar atento a la comunidad de mi canal. Hace mucho tiempo, un año, que no hacía un once ideal votado por ustedes y los once ideal que a mí ha sido votado por ustedes era once ideal de selección argentina, once ideal del fútbol argentino, hace mucho ya porque si fuera hoy el once ideal sería totalmente distinto y el once ideal de la temporada 2019-2020. Bueno, esta vez once ideal del año 2021 votando esquema y votando jugador posición por posición y finalmente entrenador en un día que es especial, 25 de noviembre, lo estoy grabando el día en el que va a ser subido el vídeo, además día en el que se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, por eso llevo esta camiseta en honor a él. Y bueno, vamos a empezar con el análisis en sí. Por cierto, yo cuando ya ha terminado este vídeo de subirse, voy a hacer también un once ideal del 2021 de lo que es el fútbol de Sudamérica, los equipos de Copa Libertadores, evidentemente. Que por cierto, el sábado es la final, si no es hoy, es mañana, hago un vídeo pronóstico de la final, quién para mí va a ganar entre Flamengo y Palmeiras. Dejando esto de lado, vamos a empezar a reaccionar y lo primero sería el esquema, vamos a ponerlo los lentes ahí, porque con el tema del flash es mejor estar así. El esquema más votado fue un 4-3-3, además, bueno, no lo hago en directo esto para que vayan viendo las imágenes. 4-3-3 con bastante diferencia, 60% a los demás, 4-2-3-1, 4-4-2, o sea, una amplia diferencia gana el 4-3-3. Por ahora, en los cuatro vídeos, reacción que hice a equipos votados por suscriptores, en todas ganó el 4-3-3. Parece que es su esquema favorito. Pasamos a el arquero, que estaba para elegir Navas, Noyer, Donnarumma, Cortá Mendy. Donnarumma ganó, Noyer había empezado ganando la encuesta, pero Donnarumma termina remontando. Noyer como segunda opción. La verdad que acá, gente, bueno, con el tema 4-3-3 me parece bien el esquema, está bastante interesante porque tenés extremos, laterales, tenés en el medio. Después con el tema arquero, para mí Donnarumma hizo un buen año, o sea, gran Eurocopa, gran temporada en el Milan, pero para mí no fue el mejor del año. Para mí Noyer estuvo mejor, Courtois para mí también estuvo mejor. Realmente yo no lo hubiese votado como el que más, pero bueno, Benito se ha hecho evidentemente, pero bueno, yo no lo hubiese votado como primera opción. Noyer salió como segunda. Pasamos al lateral derecho, Araf Hakimi ganó con amplia diferencia, 58%. La verdad que acá no se puede discutir para mí, o sea, me parece que ha sido el mejor lateral derecho, aunque es más un volante lateral como lo ha hecho en el Inter. Es un jugador más para línea de tres centrales y él en la zona del medio campo que en línea de cuatro, pero bueno, igualmente merecido. Después está cuadrado como la segunda opción más votada, pero fíjense la diferencia. 17% cuadrado, o sea, ganó por escándalo a Araf y me parece bien. Cuadrado como segunda opción, ¿está bien? La verdad que no sé, yo como segunda opción hubiese votado seguramente a James del Chelsea, pero no está mal igual, porque cuadrado es un jugador bastante infravalorado. Pasamos al primer central, ganó Marquinhos, amplia diferencia, por ahora todo en Paris Saint Germain. Marquinhos 54%, bastante la diferencia hay que decirlo, para mí sí ha sido el mejor de todos estos en lo que es del año. Koundé igual es un gran jugador, Monucci que ha sido determinante en Autocopa, De Vrij en el Inter también, y bueno, acá quién era este, Aspilicueta. Aspilicueta que la verdad también es un gran jugador, pero para mí Marquinhos sí es uno de los mejores centrales del mundo, un rendimiento más que interesante y para mí sí, totalmente merecido que haya ganado. Segundo central, que hay gente que mucha gente decía, Van Dijk, ¿dónde está? Van Dijk se la pasó lesionado la parte más importante del año, o sea, sí, la temporada pasada estuvo gran parte de la temporada lesionado. Recién, ahora como que volvió a acomodarse junto al Liverpool, pero no está para ponerle un equipo de todo el año. Una cosa será el año que viene, que capaz que sí, 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 sigue así. Pero este año no, por eso no está. Y ganó Rubén Díaz con amplia diferencia, coincidió, o sea, Rubén Díaz fue para mí el mejor zaguero central izquierdo del año, ha sido determinante en ese Manchester City para dar ese nivel competitivo, tanto en Premier como en Champions League, y para mí totalmente merecido. Además, mucha diferencia, Chiellini en segundo lugar. A ver, yo no lo hubiese votado en segundo lugar, hizo una muy buena Eurocopa, pero después el resto del año, para mí fue más regular Thiago Silva, más regular Álava, más regular Kimpembe incluso, pero bueno, igual Chiellini es mejor, pero Kimpembe es un jugador que tiene algunos errores también, pero no es malo. No es malo, pero bueno, para mí indiscutible que Rubén Díaz haya ganado. Después pasamos al lateral izquierdo, quien es Davis el ganador, merecidamente si uno piensa en lo que es rendimiento en último tiempo. La temporada pasada, por tema de irregularidad, de lesiones, no estuvo, digamos, al nivel del anterior, pero sí que por actualidad es el mejor. Si hablamos de todo el año si lo hubiese votado, realmente no. Creo que hubiese votado a Teo Hernández, incluso a Cancelo, de todo el año, repito. Es un caso parecido al de Van Dijk, solo que, bueno, Van Dijk el tema es que estuvo una exagerada cantidad la temporada lesionado, pero a lo que me creo que sí es el mejor, digamos, de esto. Pero si hablamos de todo el año si, para mí no hubiese sido la primera opción. Pero bueno, Teo Hernández en segundo lugar, me parece bien. Y vamos a pasar al mediocampista, al contención, al 5. Kimmich gana con amplia diferencia, para mí merecido. O sea, Giorgino está bien, ganó los dos títulos más importantes, la Champions League y la Eurocopa, pero es que Kimmich es un jugador mejor para esa posición. O sea, las técnicas que tiene para salir jugando, los pases que mete para adelante, lo bien que maneja la pelota, lo bien que se ordena en defensa. Un equipo que es un equipo de ida y vuelta y es difícil defender tan bien un equipo así. Kimmich es un jugador de clase total. Amplia diferencia, para mí merecido. Segundo lugar está Giorgino y después está Casemiro, que es muy cerquita de Giorgino. Giorgino está bien, segunda opción, me parece. O sea, yo creo que en cuanto a primera y segunda opción coincido totalmente con ustedes. Pasamos al primer volante interno y acá gana Depol 51% de los votos, o sea, la mitad lo votó. Bueno, un poquito más de la mitad si nos ponemos detallistas. De Bruyne, segunda opción, 38%. A ver, Depol es un jugador claramente infravalorado en la actualidad, un gran jugador, importante en Copa América, en el Unies ya venía muy bien, el Atlético de Madrid se acomodó bien, pero realmente yo lo votaba a De Bruyne. De Bruyne es una temporada, un año espectacular, es un jugador de primera clase mundial, o sea, es un supercrack. De Bruyne es un gran jugador, pero me parece que De Bruyne está varios escalones por encima, sin ser exactamente el mismo tipo de jugador. Pero, bueno, acá yo no lo hubiese votado a De Bruyne, realmente, como primera opción, repito. Como primera opción para mí era De Bruyne, después, bueno, quedó muy atrás Bruno Fernández, Nicolo Varela, Marco Llorente, pero bueno, eso es lo que hicieron ustedes. Después pasamos al segundo interior, porque hay gente que me decía, no, Canté, ¿por qué no lo pusiste en condensión? Canté no es 5-5. Una cosa es doble 5, pero Canté es más un volante interno de ida y vuelta, ¿no? Hay mucha confusión con este tema, aunque puede jugar de 5, puede jugar de contención, pero es más un volante de, como repito, de ida y vuelta. Y por eso lo puse en la parte de los internos, el problema es que, claro, sí o sí me iba a tener que tocar en la misma encuesta, porque, como usted vota en este quema, poner en el mismo lugar a jugadores que son como Canté, de correr y jugadores que son más técnicos, como acá el caso del Foden. Canté gana con amplísima diferencia, 63%, segundo lugar. Ahí me está llamando alguien, no sé quién es, espero que no se me corte el video, pero bueno, no sé quién es, porque no lo tengo agendado, así que no lo voy a contestar. Foden, segundo lugar, 12%, por muy poquito le gana a Kroos. Bueno, Foden podría haber estado acá también, para mí Canté igual, está bien que haya ganado en esta encuesta. Y en segundo lugar, no estoy de acuerdo, o sea, podría haber sido Foden, podría haber sido Goresca también, aunque son características distintas, ¿no? Foden un gran año hizo Goresca también, un año espectacular. Me hizo Mount también, determinante, o sea, el pase que mete en la final de la Champions es de novela, a lo Riquelme. Y bueno, después Toni Kroos acá, que también Toni Kroos está en una muy buena actualidad, o sea, gran jugador, pero bueno, para mí está merecido que haya ganado a Canté. Después pasamos al primer de los jugadores de ataque, el primer atacante, el extremo derecho, ganó Messi con muchísimas diferencias, 72% de los votos, estaba Niabri, Di María, Salah, Marés, creo que para mí es indiscutible acá, el Messi 2021 no es su mejor versión, pero Messi 2021 es superior al Messi 2020, es superior al año pasado. Y creo que esto te lo marca también, no porque haya ganado la Copa América en sí, si no estuvo más regular. El año pasado fue un Messi raro, un Messi distinto. Este Messi igual no es la mejor versión de Messi, pero es mejor que el del año pasado. Marés para mí no podía ser, ni de broma, el que gane, Niabri es un gran jugador, un crack, pero no me pareció tan tan alto como el año pasado, como el 2020, que sí fue espectacular. Di María tranquilamente podría estar peleando, pero Messi es un jugador superior. Después está Salah, que ahora recién, en este inicio de temporada, está rompiéndola toda, pero en todo el año general, igual fue muy bueno en cuanto a las estadísticas del Salah, pero no me pareció tan tan regular como el tema de Messi, si hablamos de todo el año general. Messi ahora está en un bajón importante en el París, pero, claro, Messi, si uno ve lo que jugó de enero hasta mayo en Barcelona, fue una bestialidad. Una bestialidad, simplemente uno mira los datos. Después hizo una muy buena Copa América, y Salah ahí, en eso, pierde en carrera contra Messi. Entonces, me parece que sí, está bien que haya ganado. Pasamos al centro delantero, ganó Lewandowski, mucha diferencia, 68%, para mí está bien, para mí Lewandowski es el mejor delantero del mundo en cuanto a nueves, y mucha diferencia, me parece que sí, indiscutible. Es un tipo que, no sé, cansa de hacer goles, gota de oro, mete goles ahí siempre en Champions, o sea, un crack, es una bestia Lewandowski, un colgador increíble. Segundo lugar, Haaland le ganó por muy poquito a Benzema, Haaland sí, podría haber sido la segunda opción tranquilamente, así como lo podría haber sido Benzema también, gran año de Karim Benzema, tanto en club como selección. Haaland estuvo muy bien en club, después selección, bueno, Noruega es difícil, que se pueda ver al mejor Haaland, pero es una bestialidad Haaland. O sea, está destinado a ser desde uno de los cracks de esta década, veremos si se mantiene. Lukaku está ahí muy cerca, Kane el menos votado de estos, y bueno, para mí, acá estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, pasamos al extremo izquierdo. Ganó Mbappé, realmente acá tuve algunos problemas, porque también algunos me lo discutían, ¿por qué pusiste a tal en esta posición? Mbappé lo iba a poner por la derecha, y digo, no lo voy a poner el mismo que Messi. Después en el centro delantero dije, no lo quiero sacar a Kane o a Lumbagú. Después dije, ¿qué hago? Lo puse en la izquierda, y junto a... A ver, Mbappé podría haber estado en cualquiera de las tres de ataque. Y bueno, lo puse ahí con Cristiano Ronaldo, que estos también me lo discutieron algunos. Para mí también que haya ganado Mbappé, o sea, hizo un año muy bueno. La Eurocopa fue nefasta de Mbappé, fue muy floja, y raro en un tipo como él. Pero el resto del año fue una bestialidad. Cristiano Ronaldo, así como digo en el caso de Messi, no es la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Pero sí me parece que ha tenido más regularidad en el año. Una gran Eurocopa, a pesar de que se fue rápido, Cristiano hizo una gran Eurocopa. Buen rendimiento y muy, muy bueno, diría con la Juventus. Quizás en Champions no, pero en Liga fue una bestialidad. Después, con el Manchester United viene muy bien, y con la selección de Portugal, rinde. Para mí podría haber sido Cristiano, como Mbappé. Para mí también que haya ganado Mbappé, y si ganaba Cristiano decía lo mismo. O sea, podría haber sido cualquiera de estos dos. ¿Por qué no, Chiesa? Pero bueno, para mí está bien cómo votaron acá. Aunque sé que sobre todo un suscriptor se va a enojar mucho por esta encuesta. Y pasamos al de técnico. Yo creo que sí, esto lo voy a aclarar. Para mí, en el premio mejor técnico, tendría que estar separado por técnico de selecciones que de clubes. Son dos cosas distintas. Pero bueno, acá no me quedó otra que tener que mezclar. Y ganó Tuchel. Y para mí merecido. O sea, el tipo ganó la Champions League. En poco tiempo hizo muchísimo con el Chelsea. Acomodó muy bien al equipo. Le sacó máximo rendimiento a sus jugadores. Y hoy en la Premier está dando una campaña espectacular. En Champions muy bien. O sea, realmente es merecido que Tuchel sea el técnico del año. Porque está haciendo muchísimo en el Chelsea en tan poco tiempo. Así que este es mi análisis y mi reacción al once ideal del 2021 a los suscriptores. Se lo dejo por acá para que lo puedan ver y apreciar. Si querés opinar. Si querés comentar de qué te pareció este once ideal del 2021 votado por los suscriptores. Y si quieren debatir que si estuvo bien o no. Ponerlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Trelles. ¡Gracias!